Eres San José Dios te eligió como padre adoptivo de su único amado Hijo que naciera para el mundo salvar. Tú tan tímido pareces, con tu silencio inefable, guardas en tu pecho admirable, un himno de amor y verdad. Oh querido San José, patrono de la iglesia, enséñale al mundo a llevar la cruz con paciencia. Muéstranos José, esposo casto de la Virgen, tus lirios que dirigen el camino hasta Jesús. Arranca de raíz las flores y amarchitas que las familias necesitan. Fertil gracia del Señor, y tus doles y virtudes podamos imitar. Con alegría y esperanza como tú, a Dios podamos abrazar. Oh querido San José, patrono de la iglesia, enséñale al mundo a llevar la cruz con paciencia. Amén. Amén.